Lo que planteaban es que ahí ni bien entrás vos a la escuela agrotécnica están las aulas de la formación de fundamentos. ¿Cuál fue el primer planteo? Que había riesgo de electrificación. Entonces cuando llega la gente de infraestructura, logramos que la dejen pasar no por el portón porque le habían puesto un candado, sino por el lateral, digamos por el alambrado de al lado del portón, lo dejan entrar en nombre de infraestructura, al arquitecto moroso, y el hombre comprueba que sí, que existía riesgo eléctrico. Claro, en una escuela hecha en 1971, imagínate el sistema de cableado de aquella época. Así que bueno, primer punto. Segundo punto, te pedían más espacio físico. Se quedó comprometido ese día con las autoridades de la escuela el día martes, en la reunión posterior al día lunes, de conseguir aulas móviles, que se van a conseguir, si Dios quiere, cuatro o cinco aulas móviles. Entonces, bueno, se les va a ir dando respuesta en la medida que se vaya pudiendo, pero también es cierto que no podemos hacer que los chicos pierdan clase. Así que yo mañana estoy yendo a Sarmiento por el tema de que hagamos virtualmente la trayectoria escolar hasta que esté reparado el sistema eléctrico. Porque la empresa está trabajando en la escuela. Estaba trabajando en el cambio del sistema eléctrico, pero de las aulas didácticas productivas. ¿Viste? O sea, se están haciendo cosas en la escuela. Seguimos con el deporte y nos hicimos tiempo, ¿eh? No vamos a decir cómo, pero nos hicimos tiempo. Quedó, no sé qué pasó.